Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos agudos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en yate llegamos a Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Tod' lo que tengo es pa' ti Pasa lo que pase, estoy pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' conocer a tu viejo Cuando me trataba como todo un pendejo Y mira, no seas quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viejo Estás en mi mente, babecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te la mito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada Y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right, JLo, JL, Papi Juancho, mamacita.